Pues nos vamos A ver Pues a ver Supuestamente si nos vamos Pero si, si nos vamos Van a ver, nos vamos a ir Ya está, los boletos Nos vamos, obviamente a Ciudad de México Primero, hay que correr Les tengo que platicar toda la anécdota De lo que estamos viviendo Porque tenemos un nuevo destino Que nos están invitando para hacer una producción Bastante interesante Y pues bueno Les estaremos reportando todo nuestro Travesía Nuestra odisea De lo que está pasando ahorita Con esto de los vuelos de todo Y el proyecto, así que Les iré contando todo esto Mientras Vámonos a México Ya estamos en el aeropuerto Y son las 5 de la mañana Estuvo bastante intenso Ya documentamos Ya está todo Ya tenemos los procesos de abordar Y estamos listos Para Volar Así que Mientras Es muy temprano Mañana 2 Es mañana 2 Pero bueno Ahí vamos Te facilitamos Quiero darle click Yo Y Más "'Más ¡Suscríbete! 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 mejores trabajos, pero evidentemente tiene que haber un sentido por el cual te puedan llegar a visualizar diferentes personas y no solamente en tu país, en cierta forma. Otro de los puntos que yo recomendaría para ser una marca personal es que sí tienes que invertir en cierta forma en ti, en crecer, en estudiar y sobre todo en ciertas prácticas o ciertas opciones. Yo invertí un tiempo en estar estudiando, nos vinimos acá a Nueva York para aprender, para practicar, para varias cosas que pudimos empezar a hacer y que eso me empezó a dar diferente todo en la cabeza, se me hizo un boom en la cabeza y que todo lo empecé a ver de manera diferente. Creo que si tú estás en esto de la creación de contenido y de que quieres vivir, obviamente, de lo que es YouTube, redes sociales, Instagram, todo lo que tú te quieras dedicar, es evidentemente que necesitas trabajar por completo en tu marca personal. Es el segundo año que yo vengo a grabar el 15 de septiembre porque de verdad les gusta mi trabajo, le agradezco al consulado de México aquí en Nueva York porque ha confiado en lo que hago, ha confiado en mi trabajo y bueno, pues hasta este lugar mi pasión, el amor que tengo por la fotografía y por el video me ha traído ya dos veces para Nueva York y hacer contenido para estas marcas. Entonces, ese es mi consejo, de eso quería hablarles en este video que, claro, me han pasado muchas cosas en este viaje que también voy a hacer un blog y les voy a dar muchos más detalles, pero en este video solo les digo, si se puede, trabajen en su branding, trabajen en su estructura y de todo lo que puedan planear en el marketing para invertir en ustedes. Si no has visto mi video de cómo yo planeo y hago la estrategia del contenido que creo en las redes sociales, aquí te dejo el link, síguelo y en este video te aseguro que vas a poder ver cómo yo realizo toda la estructura para poder tener un buen contenido con una estrategia y dirigido al enfoque de crear por lo menos contenido para más clientes, para que visualicen mi trabajo. Pero bueno, espero que les haya gustado, este fue el video de hoy. Coméntame tú qué es lo que estás haciendo para poder posicionar tu marca. ¿Crees que estás haciendo lo correcto? Yo soy Chuck Ross, suscríbete a mi canal, dale like y click a la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!